Estos son los principales titulares de la jornada. Un resumen de lo relevante en materia informativa. Flash informativo. Según Ucrania, Rusia intentará tomar Kiev en los próximos días. El asesor del Ministerio del Interior ucraniano, Vadin Denisenko, anticipó que Rusia ha alcanzado a reunir las tropas suficientes para invadir la capital Kiev. Los ocupantes rusos reunieron suficientes tropas cerca de Kiev e intentarán apoderarse de la capital en los próximos días, dijo el funcionario ucraniano, según el medio The Keep Independent. ¿Evalúa nuevas sanciones a Moscú? Estados Unidos y sus aliados europeos están discutiendo imponer un embargo de petróleo a Rusia. Una de las sanciones económicas más duras que podrían caer sobre Moscú por la invasión a Ucrania, ordenada por el presidente Vladimir Putin, y que hasta ahora los socios occidentales han mantenido en carpeta por el impacto que tendría sobre la economía global. El secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo desde Moldavia que el gobierno del presidente Joe Biden ya ha comenzado a discutir imponer un embargo a las exportaciones de crudo de Rusia, y que están teniendo una discusión muy activa con sus socios europeos para analizar de manera coordinada la posibilidad de prohibir las compras de petróleo ruso. Rusia publica la lista de direcciones IP y dominios que atacan su infraestructura. A medida que el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania continúa escalando, el gobierno ruso publicó una lista masiva que contiene 15.576 direcciones IP y 166 dominios, que según dijo están detrás de una serie de ataques distribuidos de denegación de servicio dirigido a su infraestructura nacional. Algunos de los dominios notables en la lista publicada en el Centro Nacional de Coordinación de Incidentes Informáticos de Rusia incluyeron la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI de Estados Unidos, y la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y los sitios web de varias publicaciones de medios como UsaToday, 24news.g, Negativ.g y una revista de Ucrania. Este fue el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash Informativo. Una manera de mantenerse informado todo el día.